Hola, hola mis amores Hoy les vengo con otro nuevo programita Quería agradecer a aquellas personas que se han suscrito a mi canal Y pues hoy les hablaré de otro programa de cosas distintas aquí en Argelia Programa 2 Perdón, porque hablé con una chica, le dije que hoy hablaría sobre los requisitos de matrimonio Le pido disculpas, el lunes hablaré de esto Mi esposo lleva muchos días trabajando Ayer llegó cansado, se quedó dormido y los requisitos están en árabe Y yo no sé leer árabe, necesito que él me los traduzca Mañana es viernes, no se trabaja Él me hará la traducción, yo lo escribiré en una libreta Y el lunes pues les hablaré sobre los requisitos de matrimonio Hoy pues les voy a hablar de cosas distintas aquí dos Por favor, antes que nada les voy a pedir de favor que se suscriban a mi canal Le den like, compartan, ayúdenme a ayudar a otras mujeres que están en la misma situación Pues que estamos vosotras y pues les serviría de mucha ayuda quizás mis consejos O hablarle un poco sobre la cultura como es para las latinas Y ayudar a otras mujeres pues que están en alguna situación Para aquellas que no me conocen que soy nueva Me llamo Nexi Trujillo, tengo 37 años, soy cubana Estoy casada con un argelino y vivo precisamente aquí en Argelia Pues nada, les empezaré hablando de algo distinto aquí Y que ha sido pues muy chocante para mí Ya que es algo que en Cuba amaba mozos En este caso son los animales Yo amo los animales, en especial los perros En Cuba de hecho tenía dos perros Que me fue muy difícil separarme de ellos Pues siempre estaban conmigo Eran mis niñitos como yo lo decía Esto ha sido sumamente chocante Pues deben de conocer que para los musulmanes Les está prohibido tener perros Los perros no se pueden tener Es prohibido tenerlos en las casas Y pues es algo pues difícil para los latinos Ya que por lo general todos tenemos o perros o gatos O algún animalito pues siempre Yo amo a mis perros Si hubiese podido traerlos los hubiese traído Aunque bueno ya ahora sé que no podía En este caso aquí en Argelia No se permite tener perros dentro de la casa Los perros se consideran inmundo Hijos del diablo Si tú tocas un perro Lo besas O te permites que te toque el hocico Pues tendrás que bañarte Serás visto como algo inmundo Pues ellos son hijos del diablo Y como pues leí en una parte Ni bañándolos con todo el agua del océano Pues los perros van a ser dignos Los perros solo se permiten tener Cuando tú los usas para cuidar el campo O arriar ganado Y siempre pues lejos de la casa Sin tener mucho roce con él Es la única forma de que se permite pues tener perros Pues nuevamente les digo Los perros no pueden entrar dentro de la casa Ni puedes darle cariño Ni puedes ponerle ropita Ni puedes hacer nada Yo he caminado mucho Y solamente Porque yo vivo en área de campo Y solamente he visto solo perros Nada de esos perritos hermosos Adillénitos de pelo Que yo los amo Fue un perro grande De esos precisamente De esos de pastorear ovejas y eso Y pues nada Ya saben Antes que nada Haré un alto Y hablaré de un tema Que no tiene que ver quizás con este programa Estaba indecisa si hablar o no Pero mejor si hablarlo Ya después seguiré entonces Con las cosas distintas aquí Por favor mis amores Mi esposo no hace consultas privadas con mujeres Ni videollamadas con mujeres Les explicaré algo Yo le he hablado De que la familia de mi esposo Es muy tradicional Son religiosos Mi esposo también es religioso Aunque mi esposo Es más condescendiente conmigo Porque me quiere Porque me ama Porque intenta De que yo esté feliz Intenta complacerme en todo Tengo que reconocer Que es tradicional Igual que su familia Es religioso Y aunque ha cambiado Mucho Por mí No significa Que Le arrancaste la mente Le está criado De esta forma Y de esta forma Es Es haram Que los hombres Hablen con mujeres En privado O que hagan Videollamadas En este caso El que es casado Entonces Yo creo Creo que si eres mujer Yo te ayudaría Mucho más Que mi esposo Pues Con él No tienes nada Que hablar Estoy hablando Porque hay una chica Que me pidió hablar Ella primero Le mandó solicitud De amistad A él Él me entregó El teléfono Me dijo Esta chica Ella me escribió Yo le escribí a ella Y le dije nada Ella me escribió Que tenía relación Con un chico Pero Ayer Me dijo Que quería hacer Una videollamada Con mi esposo Mi esposo Se enojó mucho Porque Él sabe Pues que esto No es correcto Él es tradicional También Mis amores Ahórrenme Ciertos problemas Mi esposo No tiene Redes sociales Está Como en dos grupos Que de hecho Yo mismo Lo incluí Para que se riera Cosas de aquí Árabe Cosas musulmanas Mi esposo No paga internet Porque no le gustan Las redes sociales Él solo es trabajo Religión Y esposa No le gusta Estar en redes sociales Él se conecta Si acaso A veces Diez minutos Por la noche Aquí en la cama De hecho Se ancla a mi teléfono Porque ya les di Ni internet paga Aunque yo accedí A hacer esta videollamada Porque yo Tampoco Que soy muy celosa A veces Yo estoy hablando Con una amiga Él entra Llega de trabajar O viene del café Yo estoy hablando Con la amiga Pues no tengo problema Él las ha saludado ¿Cómo estás? Salamale ¿Qué tienes tú Que hablar con él? Mejor yo te diré Cómo se piensa aquí Cómo se ve Yo hablo mejor El español No obstante eso Puedes hablar Audio Como él ha hecho Con otras chicas Que a veces Estoy hablando con ella Yo le digo Mira te voy a poner A mi esposo Para que te hablen audio Pero hacer una video Verselos dos No le veo sentido A esto Pero bueno Ya Cambiemos el chic Y hablemos de otra cosita Solo les hablé de ustedes Yo estoy tratando De que él venga A los programas Que se me una Aquí en youtuber Pero aparte Que todo También es tímido Y Pues nada Seguimos Bueno Les hablaré Sobre los tatuajes Las chicas araslinas No se hacen tatuajes Esto es haram Entonces Mis amores Si a ustedes Le gustan los chicos árabes Si tienen demasiados tatuajes Y le gusta la cultura árabe Pues No Si tienes tatuajes Pues no seas tan explícita Mostrándolos así En En internet Ni nada de esto Porque para ellos Esto es algo que es pecado Aunque cuando tú te conviertes En musulmana Estos pecados Pues quedan en tu pasado Y olvidados Quizás cuando Vea la foto Y te vea con tantos tatuajes Pues pueda tener Hacerse Ciencia cierta Quizás una mala impresión No es por nada Es simplemente porque Es otra cultura Porque es otra tradición Ustedes tienen Que entenderlo Que supuestamente Pues Supuestamente No Una mujer de aquí Sería incapaz De hacerse tatuaje Porque ya les digo Es algo que es pecado Yo les diré Yo les diré Tengo tatu No soy la excepción De la regla Ni nada de eso Aunque Tengo un tatu aquí Tengo otro tatu aquí En el brazo Les diré que Al principio Pues me era complicado Pues había un vestido O ropa de la casa Que se me descubre Esta parte aquí O queda mallita O queda un hueco Y pues tenía Que maquillarme Mi tatuaje Pues no quería Que la familia De mi esposo Pues tuviera Una mala impresión Pues son muy religiosos Como ustedes saben Son tradicional Así que si ustedes Van a hablar Por casualidad Con las familias De sus A vivir Por teléfono Pues cúbranse La parte De los tatuajes Para que no La juguen mal Sin quizás Haberlas conocido Porque los tatuajes Para la latina Pues es algo normal Es algo moderno Es algo De estar a la moda Pero aquí Es algo mal visto Entonces cuando Yo estoy con las familias De mi esposo Pues ya no me cuido Ya ando con mi tatuaje Pero cuando vamos A una fiesta Donde hay mujeres Donde puedes estar Quizás con ropa Un poquito más descubierta No tienes que estar Tan cubierta de ropa Pues por lo general Yo me maquillo Mi tatu de la mano Para que Entre ellas Pues no Están en el Aunque al convertirte de musulmana Lo vuelvo, lo repito Esto ya queda en el pasado Esto fue algo que hiciste Sin conocimiento Les diré que es haram De hecho incluso Tatuarse aquí la ceja es haram Porque es tatu igual Y nada De ahí pues le tengo otra cosa Distinta aquí Bueno ya es la hora de la oración Para si lo oyen a lo lejos Esto ocurre Cinco veces al día Hacen el llamado desde la mezquita Esto es algo que cuando llegué aquí Pues me causó asombro Pues estaba durmiendo por la noche En mi país Pues esto no lo hay Yo estoy durmiendo por la noche Y siento este hombre hablando por altavoz Con un idioma que yo ni sabía Perdón que les hable De este tema Y les siga cambiando La vuelta a la situación Por la mañana me despierto Y le digo a mi esposo Mira había un hombre Llamando a las vacas Por un cuerno Perdón Que me imaginé Que era el llamado de la oración Que Dios me perdone No me estoy burlando No lo tomen como esto Fue algo de desconocimiento Así que si ustedes vienen de visita Y sienten pues esto así Tantas veces al día Incluso por la madrugada Porque yo de día Casi ni lo noté Yo lo noté en la madrugada Porque en la madrugada Eso se oye Imagínate todo el mundo durmiendo Y todas las mezquitas Porque aquí cada esquina Hay una mezquita Todas a la vez Eso se oye súper alto Y yo dije Bueno este hombre Habla con las vacas Por un cuerno O yo no sé Y nada Vamos a seguir con lo que andaba Y que ala me perdone Y todos me perdonen Pero bueno Quería contarles la historia Sobre mi experiencia en eso Ahora continúo Otra cosita Que no deben hacer aquí Pues las mujeres No deben fumar cigarros Si vienes de visita Y fuma cigarros No sé qué harás Te meterás dentro del toile Porque sola no puedes salir Te lo tragarás en la habitación Trae spray para que quite el olor No se te ocurra fumarte Un cigarro delante de tus suegros Porque esto es harán Incluso para los hombres Imagínate para las mujeres Nunca, nunca he sabido De una mujer aquí en Argelia Que fume cigarros Pueden haberla, ¿no? Para allá para la capital Y para esos lugares Que quizá hay gente que no son Tan religiosos O hacerlo en las noches Las mujeres que a veces Pues no sé Pero realmente nunca he visto Ninguno Ni nunca he oído Sobre ninguna mujer Que fume cigarros Así que si vienes aquí Y fumas cigarros Cuídate mucho Que nadie Ni te vea Ni te huela Olor a cigarros Otra cosita Y para terminar No he visto aquí Mujeres con cortes Igual Así Poquitito Cortico Igual Como se dice en mi país Peladitas al macho Esto tampoco Lo he visto aquí Así que Si estás Con un pelado Corte Así Tan poquitito Quizás Pues camines Por la calle Nadie te va a hablar Nada Porque eres extranjera Pero quizás Pues te miren Un poco fijo Quizás Tampoco tengas La mejor impresión Delante de la familia De tu esposo Pues esto también Es haram El tener cortes De hombre Así que Si piensas Venir de visita Aquí Déjate crecer Un poquito El pelo Aquí hay mujeres Con cortes aquí Chiquitito De hecho Yo me eché Mucha de coloración En el pelo Se me puso malito Y me lo corté Y me le di color Y lo tengo por aquí Y así Hay muchas mujeres Que tienen el pelo Corto Por acá Pero no corté Como corte de hombre Eh Así que Si vienes Pues déjatelo crecer Un poquitito Eh Estos son tips Que te estoy dando Para tener Una buena impresión Los me Pero tú puedes Hacer Lo que tú quieras Eh Cada familia Tiene su excepción Tiene sus reglas Y hay más estricta Menos estricta Yo lo que te digo Es solo para que sepas Eh Según mi conocimiento Y mi experiencia Esto puede variar Yo le digo Lo que yo veo Igual Gracias 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 por seguirme Por favor Compartan Mi programa Aprieten Compartir Para que otra Personita más Pueda ver Mi programa Pueda ayudarla Le llegue A muchas personas Eh Mi canal es chiquito Solamente llevo Dos meses Así que necesito Muchos Muchos de ustedes Ustedes son Mi motor Escríbanme acá abajo Déjenme sugerencias Porque a veces No le hablo De ciertas cosas Que no creo importantes Porque es algo Que ya quizás Para mí son comuns Y para ustedes Pues Sería De mucha ayuda Así que Les agradecería Me dejen Sugerencias De aquí De que les gustaría Que les hable Y Nada El lunes Entonces les vengo Con los requisitos De matrimonio Eh Por favor Denle like Besitos Los amo Los quiero Y nos vemos La semana próxima